Perdona si pregunto por cómo te encuentras Pero me han comentado que te han visto sola Llorando por las calles en altas horas Ay, como la loca, loca, loca Y nuevamente con Gerardo Castro El gringo y los poderosos de la cumbia Perdona si pregunto por cómo te encuentras Pero me han comentado que te han visto sola Llorando por las calles en altas horas Ay, como la loca, loca, loca Con un poquito niño aquí te ha dejado Que no seas tu consuelo para tanto llanto Que si no una amiga está a tu lado No llores más niña, niña, niña Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agrían Amores que juegan Amores que fallan Deja de llorar Y piense que algún día un día un día te dará Toda una fantasía y soy mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y sé que estás en la cremilla de cristal Y el tiempo volverá seguro a respetar Toda una fantasía fantasía Y esto es Cucu Vía, vía, vía Y como la goza Nelson El poderón la escobar Música 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 Que ya no te pones esa ropa Que te favorecía y te hacía tan luna Y esas situaciones que tenías antes Te les trago la luna, luna Y crees que eres la sombra de tu propia sombra Y crees que eres la gloria que chispa y agobia Y crees que tú vales más de esta historia Y no te veas sola, sola, sola Son de amores, amores que matan Amores que ríen, amores que lloran, amores que matan Son de amores, amores que engañan Amores que agobian, amores que lloran, amores que fallan Deja de llorar, y piensen que algún día un niño te dará Toda la fantasía y soy mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y sé que te haces la cremilla de cristal Y el tiempo volverás seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Y échale sabor, Sebastián García Hasta Guerrero Y como la costa, Gabriel, el poderoso Churrufáis Otra vez Churrufáis Otra vez Gracias.